¿Qué es el desierto de Atacama? Nosotros en el desierto de Atacama, en el norte de Chile, llevamos 100 años que no ha llovido nunca, digamos ahí. Es un desierto muy seco y ahí tenemos la minería, ya las grandes minas de cobre, de hierro, de plata, están ahí. Y las conservas ya de las grandes mineras de litio también están en el norte. Pero también tenemos la zona centro, digamos, donde ya hay irrigación, ahí está la zona de la producción de vinos, de la producción de frutas, ya. Y si nos vamos un poco más al sur, está la zona forestal, donde están muchos lagos, muchos volcanes, ya la producción lechera, la producción forestal se encuentra ahí. Y si nos vamos más al sur, está la mayor producción de agua dulce del mundo, los glaciares, la Antártida. Entonces es un país muy, muy diverso. Hoy día hay 140 millones de chinos que antes de la pandemia salían al mundo. Nosotros queremos recuperar una parte de algunos millones que vayan a visitar a nuestro país, que es un país pequeño, pero que es un país muy avanzado. Y por lo tanto invitamos ya a la gente, digamos, de China, y específicamente a tus telespectadores, que vayan a visitarnos. Ustedes aquí conocen probablemente el vino y la cereza, pero nosotros somos un gran productor de productos del mar, por tener esta gran costa que mira hacia el Pacífico. Y ustedes sí conocen de nuestros salmones, pero nosotros tenemos muchos mariscos muy buenos y muy ricos y muy frescos, y mucha variedad de pescados que ustedes también pueden conocer y disfrutar. Gracias. Gracias.